Vengo a presentar al órgano de gobierno de la FREM dos anteproyectos de ley que inmediatamente después de presentarlos iniciarán su tramitación. Es decir, ya están estructurados, ya están elaborados, pero ahora saben ustedes que tienen que pasar una serie de filtros y que conocerá el gobierno de la comunidad en breve. Uno el próximo jueves y el otro el siguiente jueves. El primer anteproyecto de ley es el que crea la conferencia de alcaldes y presidentes de diputación y regula el estatuto de los concejales. En el proyecto se crea la conferencia de alcaldes y presidentes de diputación. También, si recuerdan, era un compromiso de investidura del presidente Herrera que luego se amplió, en principio iba a ser conferencia de alcaldes solo, y luego se amplió en 2016 por una PNL que presentó, si no recuerdo mal, el grupo socialista a alcaldes y presidentes de diputación. Una PNL que presentó el grupo socialista, que apoyó el grupo popular, lógicamente, y también, si no recuerdo mal, Ciudadanos y UPL. O sea, estuvieron Podemos y el grupo mixto, bueno, y la mitad del grupo mixto de Izquierda Unida. Ahí se regula la constitución y las funciones de esta conferencia. La preside el presidente de la Junta, el vicepresidente será el presidente de tal y como van ante proyectos, luego las leyes se modifican en el Parlamento, ya saben. El vicepresidente será el presidente de la FREM y la componen los alcaldes de los municipios de más de 20.000 habitantes y los nueve presidentes de diputación. Hay un pleno de la conferencia y luego una comisión permanente que es la que elabora los asuntos y hace el seguimiento de los asuntos. Se debe de reunir una vez al año, al menos una vez al año, y debe de dar cuenta de su funcionamiento, también una vez al año, en las Cortes de Castilla y León. Es un órgano de cooperación, de colaboración entre diputación, ayuntamientos de más de 20.000, ayuntamiento de las grandes ciudades, para entendernos, y el gobierno de la comunidad para temas de comunidad, no para temas locales, sino para temas de comunidad. Sería el máximo órgano de cooperación política para temas de comunidad. Y en ese mismo proyecto se regula el estatuto del concejal. Algunos de ustedes, seguro que lo recuerdan, a finales de 2014, llegamos a un acuerdo aquí, en esta misma casa, con la FREM, de regular el estatuto del concejal. Lo firmamos, les van a dar una copia, si quieren, algunos de ustedes, y eso lo hemos trasladado, lógicamente, a la segunda parte de este proyecto de ley. Se regula los derechos del cargo electo, el derecho a la información, se regula las incompatibilidades, se regula el voto telemático, en caso de baja por maternidad o de enfermedad grave, etc. Y también se regula, no solo eso, hay un tercer apartado del anteproyecto, que regula que los plenos en esos municipios grandes deben ser plenos abiertos a los ciudadanos, a los medios de comunicación, que los medios de comunicación deben tener un espacio físico determinado, y que podrán ser grabados los plenos. Bien. El otro anteproyecto que le vengo a presentar, este lo aprobaremos el jueves en el Consejo de Gobierno. El otro anteproyecto que le vengo a presentar a la FREM, también es uno que seguro que ustedes han oído hablar de él, porque lo llevábamos en la investidura, es el anteproyecto de ley de diálogo civil y democracia participativa. El anteproyecto de ley de diálogo civil y democracia participativa tiene tres pilares básicos. Forma parte de nuestro programa de investidura, del programa de investidura del presidente Herrera, y tiene tres pilares, básicamente. Primero, ampliar el diálogo civil. Lo que hace, perdón si lo hago desordenadamente, lo que hace el anteproyecto es dar continuidad a todo lo que venimos haciendo en materia de participación ciudadana en la pasada legislatura, que se culminó con, si recuerdan, con una ley de participación ciudadana. Por un lado está el diálogo civil, potenciar el diálogo civil. El diálogo civil, esta comunidad tiene tradición de haber impulsado, y de forma muy activa, el diálogo con las asociaciones, pero pensamos que hay que dar un paso más. Pensamos que no solamente deben de participar al final del proceso, en un plan o en una estrategia, cuando se elabora un plan o una estrategia, al final del proceso se convoca al órgano de participación, al Consejo Regional de Salud, por ejemplo, o al de Servicios Sociales, o al Consejo que sea, y se le da cuenta y se informa. No, no, creemos que debe de participar desde el principio, desde el inicio de la elaboración de una estrategia, de un decreto, de un proyecto, de un plan, de un programa, desde el inicio. O sea, no esperar al final, sino desde el inicio. No solo opinar al final, que es lo que hacen ahora, opinan al final, sino participar activamente desde el arranque de la puesta en marcha de esa idea, de ese proyecto, de esa estrategia, de ese plan, o de ese proyecto de ley. Eso por un lado. Por otro lado, además, también regula la posibilidad de que la sociedad civil, democráticamente organizada, presente proyectos, planes, estrategias, incluso decretos. Igual que está regulado, y eso sí que es muy novedoso, ¿no? Saben ustedes que está regulada la iniciativa legislativa popular en toda España. Aquí, por cierto, lo hemos ido mejorando. Hemos ido bajando el porcentaje de gente que tiene que firmarla para poder ser tramitada. En la última reforma lo bajamos a 0,75, ¿no? Bueno, eso está regulado en toda España, la iniciativa legislativa popular. Es decir, que los ciudadanos puedan presentar, avalados por una serie de firmas, una proposición de ley. No, no, esto es distinto. Van a poder presentar, aparte de planes y estrategias, van a poder presentar un decreto. Eso no está regulado. Es decir, podríamos llamarlo la iniciativa ciudadana, la iniciativa normativa ciudadana. Van a poder presentar un decreto. Eso sí, lógicamente, tiene que cumplir una serie de requisitos como que el decreto esté perfectamente elaborado, no solo una idea. Que esté perfectamente elaborado, que tenga su memoria, etcétera, etcétera. Es decir, es un cambio sustancial. Eso no se ha dado nunca. Es decir, por un lado, los órganos de participación van a poder no solo opinar, sino participar desde el principio. Y por otro lado, van a poder incluso elaborar normas con rango de decreto, con rango de orden, o planes, programas, estrategias. Y, por último, se regulan las consultas en el segundo anteproyecto, el de diálogo civil y democracia participativa. Se regulan las consultas. La doctrina del Tribunal Constitucional es muy clara. Es que las comunidades autónomas, los gobiernos de comunidades autónomas, no podemos poner en marcha consultas refrendarias, referéndum, para entenderlo. Que solo nos podemos limitar a las no refrendarias. Pero es más, si uno analiza y estudia bien esa doctrina, esa sentencia del Tribunal Constitucional, deja claro que lo que podemos hacer es, las consultas que tenemos que hacer son, alejarlas lo más parecido a un referéndum. O sea, no pueden ser refrendarias, pero además, las no refrendarias no se deben parecer en nada a un referéndum. Es decir, me explico, no debe haber urnas, es decir, una serie de características que son lo que es un referéndum. Entonces, después de darlo muchas vueltas, vamos a hacer unas consultas populares, no refrendarias, lógicamente, y que tienen que afectar a un colectivo determinado, que es lo que dice el Tribunal Constitucional, a un colectivo determinado. La pregunta es, ¿y cuál es un colectivo determinado? Pues un colectivo determinado es aquellos órganos que ya forman, aquellas asociaciones, aquellas entidades que ya forman parte de los órganos de participación. Entonces, ellos pueden proponer, lógicamente, que se realice una consulta. ¿Y cómo la vamos a hacer? De forma telemática. Es decir, una consulta, si se hace vía referéndum con sus urnas, son muy poco flexibles, porque en un referéndum tú solo puedes preguntar sí o no, pero no puedes coger matices. Entonces, lo que se trata es de hacer una consulta con matices y preguntar a un colectivo, no sí o no, sino los matices que a lo mejor te sirven para mejorar el tema de la consulta. Entonces, se va a hacer vía telemática, sin urnas, además, con urnas mucho más caros, menos burocracia, menos coste económico y más ágiles y, sobre todo, con más matices, más enriquecedora. Eso es, de forma muy resumida, y por no aburrirles, porque luego les aburriremos los jueves cuando les presentemos el proyecto y ya les hacemos en mano, son los dos proyectos que vengo a presentar a la Fren. Ojo, que vengo a presentar, aunque luego la Fren lo tiene que conocer una vez que se tramite, de forma oficial. Es decir, luego la Fren tendrá que... Hoy no tiene que emitir ningún informe la Fren. Simplemente, he creído que son dos proyectos importantes. Uno, para ellos, que va de llenos a ellos, he entendido que antes de empezar la tramitación ordinaria, lo deben de conocer, lo debían de conocer y, por eso, estoy aquí. Y, por eso, estoy aquí.